hola a todos compañeros y amigos del canal qué tal estáis bueno pues así se ha quedado la configuración de lo que el aviario los dos carros de metro ya desinfectados totalmente y montados y luego pues el carrito de 60 como ya viste y había 12 parejitas al final vamos a montar 14 ahora os comento bueno como veis pues las dos jaulas de arriba y seguramente una de las de abajo las voy a utilizar para los destetes aquí las tengo montaditas que están nuevicas y como veis para que no se estropeen las coronas los pajaricos nuevos le voy a utilizar este año estos comederos corridos vale y ya te digo pues los dos carros pues las jaulas de arriba y una de abajo va a estar destinada para destetes más aparte pues cuando tengáis a la voladera pues puede estar así deciros que estoy bueno ya lo dije hace un vídeo 2 muy descontento con la casa pedros esta vale enseño marcas sabéis que yo le quito las pegatinas y le pongo pegatinas mía de aviario canalla vale pero es que tengo que decirlo todas las jaulas llevan o esta electro soldadura que lleva aquí para los barrotes para la bandeja en la zona de arriba también he tenido que estar poniendo bridas mirad mirad veis esta que es la que aguanta toda la jaula pues dos bridas veis aquella nueva en aquel lado me parece que es también dos bridas sabes barras de estas que aguantan lo que la fuerza de la jaula pues también de soldada una castaña vale luego no pasan ningún control de calidad mirad he montado esta jaula y si os dais cuenta ha venido sin ventanas que ya se lo he dicho al chaval que se encarga de hacernos los pedidos a nosotros y le he dicho oye pues mira a ver si pudiera pedirle al distribuidor dos ventanas porque imagínate que ahora mismo yo necesito estas jaulas vale para criar pues me me jodo vivo porque han venido ya os digo las dos ventanas esas laterales pues sin montar y bueno pedro no pasa ninguna calidad pedro ha bajado la calidad de sus materiales cada vez más finico cada vez menos soldado el zincado y eso que las pido zincadas para que no se esportillen yo no sé qué baño decir le darán que es fatal ya os digo así que cualquiera que me esté viendo que se piense mucho comprar jaulas pedros porque serán baratas que bueno tampoco a cuarenta y tantos pavos la jaula tampoco es tan barata y que mire un poco a la hora de comprarla que la revise bien y todo porque ya os digo que desde la casa van a los distribuidores los distribuidores a las tiendas lo que sea y no pasan ningún control de calidad una fábrica no se puede permitir el lujo de mandar a un distribuidor una jaula que no lleve las ventanas ya lo digo y antes de que me siga calentando pues bueno os voy a dar un repaso por el aviario para que lo vayáis viendo y os voy a contestar algunas preguntas de las que me habéis ido haciendo vale mirar la pareja número uno aquí está cerrada con el opaco porque porque yo veo que los tenía a mí mirándose y pues parecían hermanicos pero digo vamos a cerrarle y ya llegará el día de abrirle aquí tengo la pareja número 2 adrián mira veo que me dijiste que jovencica jovencica pero mira he tenido que poner un pelérico con tres o cuatro pelos porque estaba tirándose ya de las plumas y ya la he escuchado pedir pise y como os digo por los machos aún no están del todo pues entonces pues vamos a aguantarnos un poquito la pareja número 3 esta hembra de que me la cedió javier una pia gris con el machete jaspe y bueno ya aprovechando esto voy a un suscriptor del canal me pregunto oye por qué no mezclas gris con gris vale si vos dais cuenta pues este gris es muy plumón ella también es muy plumona entonces lo que buscamos gris con gris o pío así como otro pío pues no se suele mezclarse y sé que alguno del canal pues podrá decir oye pues no se mezcla por esto por esto por esto habitualmente yo lo pregunté una vez me dijeron que no es una no es algo que se suela mezclar a lo mejor uno de estos así con un blanco o con otro color la fuerza lo va a dar el verde entonces pues bueno yo personalmente no lo mezclo color con color vale y nada como iba diciendo pareja pía gris con el machete jaspe luego tenemos aquí al papá pitufo vale que es otro pío gris con esta que ya que ya no hemos cerciorado es una hembrica hemos soplado ayer vino un señor a casa que entiende la sopla es esto una hembra posiblemente joven pero que no tiene celo aún pero bueno y como veis todas las parejas le he tenido que poner los opacos vale bueno seguimos dando un repasico aquí tenemos a la bruna plata con este más chico que después como ahora enseñar el padre es idéntico al padre un poquito más corto de talla pero que es una preciosidad aquí tenéis a la única hembrica que tengo de jaspe vale a ver si ahí está así se va un poquito para allá y la podéis ver vale que va a ir con un poco con el tanque este un machete corona pío luego tenemos a esta crónica que va a ir con este pío gris otro machete jaspe que va a ir con la de los pelotos bueno y como ya os enseñé esta parejita que es de javier pérez la torre vale a estos no les tengo puestos los opacos porque como nada más que tengo dos jaulas de 60 estas de pedro y dos de rcl pues los opacos se los pongo aquí para que no se estén viendo con los con las otras jaulas y bueno le tengo puesto la rejilla pero ya digo que sin ninguna prisa os daréis cuenta no sé si habéis fijado que le he ido poniendo a cada pareja un colorcito de anilla y así pues cuando vayan haciendo los pichonicos los anillaré y a la hora del destete le pondré su gotica de pulmosán y su anilla de color para diferenciar de qué pareja es aunque mi paisano juan fernández medel ha tenido el detalle el tío de hacerme un libro de estos de cría a su manera y bueno a ver si no aclaramos con el libro ese y podemos llevarlo todo a puntaico y en condiciones bueno la pareja número 10 que le gusta bastante a adrián este tanque también pio gris vale con con esta embrica un poquillo intensa la veo yo ya me contaréis yo creo que esta pareja van a salir buenos pajariscos bueno tenemos la pareja número 11 para que la tenemos aquí que la belén ya le puso los números este macho corona vale así melánico y esta embrica que tiene muy buena cabecita y tal y bueno el año pasado no pude crear con ella a ver qué me da y bueno y aquí tenemos pues la madre de los jaspes y al tanque que el padre del que os he comentado vale la pareja número 12 y bueno la novedad es que yo nunca he criado con un trío me voy a sentar voy a acercar la sillica aquí y bueno explico un poquito esto nunca he criado con un trío entonces pues bueno tengo esta embrica aquí vale con sol el jovencilla aún y la tengo aquí separada en el medio he puesto este macho vale gris corona y aquí tengo pues a esa embrica una pía con sol y entonces pues lo que vamos a hacer que voy a tener que comprar un par de opacos de estos y luego se los voy a poner para que no se vean entonces cuando vea al macho más encelado y a la embrica pues la abriré que se vea por la rejilla cuando vea que se dan de comer y tal les pondré nido y a ver si quieren hacer algo y cuando ya la hembra esté poniendo su huevo y tal pues lo separaré al macho y lo juntaré con la otra o viceversa y así pues a ver si podemos formar con un macho y dos hembras pues como hacer dos parejas un trío y esta jaula la voy a tener así a salvo de que no críen o entren en pelecha como el año pasado y entonces pues la limpiemos desinfectemos y la volvamos a poner la volvamos a poner para para destete bueno y la otra jaula pues la he montado igual así sería la configuración pasta de cría dos comederos de estos corridos con mixtura y otro con gris sus dos bebederos y tal así va a ser la configuración pues de lo que va a ir arriba también y aquí tengo pues machos sobrantes vale al cieguico lo metió aquí ya come se acostumbra a comer de los comederos esto se sube a los palos y lo veis este primero que hay aquí controla los bebederos aunque allí le pusimos un bebederico no sé si lo veis vamos a ver vamos a alargar un poco la imagen a ver si se puede aquí no veis ahí tiene un bebedero con el tapón y con blanco transparente para que él bebiera pero bueno ya os digo se sube bien a los palos bebe y tal pues bueno aquí va a estar si veo que lo atacaran pues ya lo separaría y nada como digo tres machos consor que tengo y este pájaro que me lo dieron pues yo soy tengo el síndrome de diógenes con los pájaros oye tengo un pájaro viejo no lo quiero yo no sé qué hacer igual lo suelto y tal digo tráetelo venga y aquí lo trae un jasper blanco bueno pues ya os digo si alguien está interesado me quedan tres consor machos vale dos del año pasado y uno un poquito más antiguo bueno compañeros os voy a dar también un repasico por otras novedades mirad pues esto sería lo que es el carro de 60 los dos carros de metro vale y aquí está por el frontal mira no sé alguno de vosotros sonará esto vale esto es de los carteles del nacional de albacete que yo lo he recortado y lo he pegado aquí al plástico sabéis que había 10 o 12 carteles distintos de varias de varias razas y gamas y nada y bueno y aquí he puesto la pegatina de mi hermano así es para recordar que nosotros también somos solidarios a ser un abrazo campeón y bueno pues nada aquí tengo ya preparada bolsica con el brócoli que le voy a cortar unos tallicos y ya pues en un ratito le apagaré la luz y hasta mañana que otro día pues nada compañeros esto es todo por hoy y habéis visto cómo se me ha quedado el aviario bueno aquí no he enseñado tengo mi panel con mis cosas voy a ir apuntando anillas no sé si haré algún cambio en alguna pareja y tal ya otra cosita fijaros los gastos luego cuando le piden 20 o 30 o lo que sea a alguien fijaros carro de metro jaula mixtura pasta de cría ejemplares pulmosan bebederos a nivel si salta tal 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 y luego los precios aquí sabéis empezar en los precios 2 5 15 6 5 7 33 18 17 y pico 9 12 9 115 174 43 o sea que lo que llevo este me he gastado 580 euros ejemplares nuevos el carro la jaula comederos bebederos tal o sea que que luego pide 20 25 30 euros y te va una pajarería a comprar los los descartes de todos a 25 30 pagos pero bueno ahí lo dejamos compañeros no doy más la brasa qué que mañana domingo tengáis un buen día y nada deciros que estoy de vacaciones que me voy recuperando del gripazo y estoy de vacaciones salió ayer salí con 10 días de vacaciones o sea que ahora me voy a dedicar un poquito a los pájaros a atenderlo un poquito mejor y seguramente algún día pues me iré a pescar y a pasar también algún día con melena a gusto por ahí lo dicho compañeros un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente hasta el próximo